Muy buenas noches, muy bienvenidos a todos, señores miembros del Consejo de Dirección y de los Consejos de Gobierno, exrectores, profesores, donantes, miembros del equipo de gestión, graduados, alumnos, padres, familiares, amigos y mis hijos, Nicolás, Ana Inés y Victoria Cruces. Hay acá gente de distintos ámbitos, de modo que me parece que lo mejor que puedo hacer es hablarle para que cada uno se lleve algo de este discurso. Hay gente que trabaja acá como profesor, como miembro del staff, pero también hay padres de alumnos, también hay alumnos, hay graduados, etc. Pensé en tres ideas para compartir esta noche. Muy breve. Primero, charlar un poco sobre qué somos nosotros como comunidad. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿En qué somos distintos en lo que le proponemos a la sociedad argentina? Un segundo punto tiene más que ver con algunos lineamientos de trazo grueso de lo que va a ser la gestión que comienza a partir de ahora. Y voy a cerrar con algunos comentarios más personales. Ese es el plan. ¿Cuál es la misión de la universidad? La universidad busca la excelencia en la producción intelectual, científica y artística, con libertad de expresión y pluralismo. La universidad busca formar a las nuevas generaciones de dirigentes sociales, empresariales, académicos y políticos. La universidad pretende contribuir al desarrollo de una sociedad democrática con igualdad de oportunidades. Nosotros somos una universidad de investigación y ese es un rasgo distintivo muy importante. Nosotros creamos... La universidad es una creación única que ha logrado progresar en esta misión en un entorno difícil desde el sector privado argentino y sin ningún tipo de apoyo estatal. Nosotros producimos y transmitimos conocimiento. Ese producto esencial nuestro tiene dos formas en las cuales se brinda al resto de la sociedad. Por un lado, la adquisición de conocimientos y destrezas productivas, habilidades productivas en nuestros alumnos. Y por otro lado, la producción intelectual que aspira a empujar la frontera de conocimiento de la humanidad sobre los temas que estudiamos. Esa es la meta que se ha propuesto nuestra institución y la meta que logran nuestros profesores. Esto se ve plasmado en papers y libros para algunas disciplinas, pero en los casos de arquitectura, diseño y arte que integran la universidad, a veces son también obras. La universidad se autoimpone un estándar de excelencia que creo que es modelo para nuestra sociedad y es publicar en los journals internacionales más exigentes. Eso no es del todo habitual y es un rasgo distintivo y es algo que caracteriza al distinguidísimo cuerpo de colegas que integra esta institución. Creemos que esta es la mejor manera de servir a la sociedad, producir conocimiento que entregamos bajo la forma de clases y bajo la forma de obras. Ustedes habrán notado, por ejemplo, que un importante miembro de nuestro consejo de dirección, el profesor Pablo Guidotti, se levantó a las 7, 7 y cuarto. Creo que 7 y cuarto empezaba su clase. En la Universidad de Itela no hay nada más importante que cumplir nuestro valor fundamental, que es dar clase y producir conocimiento con estándares internacionales. Pero hay rasgos de nuestra identidad que son un poquito más profundos. Nosotros creemos fervientemente en una educación plural. A la verdad no le gustan los monopolios. Hay islas de verdad en distintos lugares, en distintos abordajes, en distintas visiones ideológicas. Y apuntamos a que todas estas estén representadas en nuestra oferta en el claustro de profesores, porque creemos profundamente que esta es la mejor formación que le podemos dar a nuestros estudiantes para cuando vayan a sus obligaciones profesionales posteriores. Universidad lleva en su esencia un abordaje universal de distintas corrientes de pensamiento, de distintos abordajes teóricos. Torcuato de Itela, padre, el que creó las industrias de Itela, buscaba para sus hijos, según está plasmado en un libro de Torcuato de Itela, hijo, tres cosas. Capacitación técnica, responsabilidad social y una formación cultural amplia. Principios que nuestra universidad mantiene incólumes, más de 70 años después de la desaparación física de Torcuato de Itela, padre. Hay otro rasgo muy importante de nuestra identidad, y también en el caso así un poco más profundo. Y es que nuestra visión es que el éxito en la vida depende en gran medida del esfuerzo individual, pero también está críticamente determinado por las oportunidades iniciales. Y las oportunidades iniciales que tenemos en la vida tienen una distribución muy injusta en la sociedad. Algunas personas nacen con muchas más oportunidades que otras. Nosotros en esta sala tuvimos mucha suerte. y algunas personas, esta universidad tiene la suerte de nuclear y de ser el producto de personas que interpretan, que primero complementaron esta suerte con muchísimo trabajo, esfuerzo y astucia en sus quehaceres, pero que tienen además un sentido de trascendencia, un deber moral de ayudar y devolver a la sociedad. La generosidad de nuestra familia fundadora, la generosidad de donantes que más recientemente se han incorporado a nuestra institución, es un aspecto también muy distintivo y muy característico de nuestra identidad. Y a todos ellos, mi enorme gratitud. Para terminar con nuestra identidad, tenemos la enorme fortuna de trabajar en una institución que tiene cohesión social. El contrato social en esta institución, en esta institución no pensamos todos igual, pero el contrato social básicamente se cumple. La gente coopera por el bien común. Y la gestión de Ernesto ha obtenido resultados magníficos. A mí me tocó vivir con la gestión de Ernesto porque me contrató sobre el final de la gestión de Juan Pablo. La gestión de Ernesto ha tenido estos resultados magníficos que decía Roberto Vivo. Se triplicó la cantidad de estudiantes de grado, se duplicó la cantidad de estudiantes de posgrado, el porcentaje de estudiantes con becas subió del 13% al 47%. Y sepan que el estudiante promedio recibe una asistencia de aproximadamente la mitad de lo que cuesta estudiar acá. O sea, básicamente un cuarto de la educación que brindamos está financiada con donaciones que van a gente que lo necesita y que no podría pagar lo que nosotros costamos. Y esto es un mandato muy importante de nosotros. Mandato que yo trataré de reforzar y seguir en la misma línea de progreso que han hecho mis predecesores. Ditela no es un lugar convencional. Acá los profesores que tienen un corazoncito de izquierda se preocupan por la eficiencia económica y los profesores que tienen el corazoncito más a la derecha se preocupan por la equidad distributiva. No somos un lugar convencional. Quisiera ahora comentar algunos lineamientos de lo que va a ser mi gestión. Si tengo que definir en dos palabras, va a ser una gestión productivista. Nosotros producimos conocimiento. ¿Qué voy a tratar de hacer yo con el equipo buenísimo que heredo tanto en gestión como en conducción académica a la universidad? Mejorar aún más la calidad y cantidad de nuestra producción y transmisión de conocimiento. Cuando uno produce bien lo fundamental, que es la esencia de lo que uno brinda a la sociedad, todo el resto de cosas buenas se dan por añadidura. Pero necesitamos además una institución resiliente frente a shocks externos. La gestión que logró Ernesto, y debiera decir Ernesto, lideraron Ernesto y Catalina, lograron éxitos admirables. ¿Cuál es el desafío que enfrentamos? Muchas instituciones en Argentina tuvieron su primavera. Y su primavera fue más o menos lo que dura el ciclo de vida de la generación de los fundadores, representadas acá por los tres extractores con vida. El desafío que tenemos ahora como institución es poder durar mucho más que las contribuciones que hizo esta primera generación. Ese es como el desafío institucional más importante que tenemos. Lograr que el crecimiento y los logros que hemos tenido, y debo decir, se triplicó el número de estudiantes de licenciatura, y la nota promedio en sus escuelas secundarias de estos estudiantes subió a la vez. O sea, manteniendo la calidad académica de las cohortes ingresantes, o inclusive mejorándola, la gestión que lideraron Ernesto y Catalina logró este importante crecimiento. Entonces, productivismo, lograr una institución resiliente frente a shocks. ¿Y cómo se logra eso? Y necesitamos conseguir la consolidación patrimonial a la que aludió Roberto. Y esto es un crecimiento armónico entre nuestro capital humano y nuestro capital económico. Claro, crecer con recursos propios, si uno piensa que vamos a crecer como institución prolongándonos en el futuro, crecer con recursos propios es intergeneracionalmente injusto. porque le impones una austeridad a la generación actual que de repente estaría mejor si tomases deuda y tenés un consumo más parejo, un nivel de vida más parejo a lo largo de las distintas generaciones que integran la universidad. El problema es que si uno crece de esa manera, está muy expuesto a la volatilidad. Y un gran logro de mis predecesores es que han logrado crecer consolidándonos patrimonialmente a la vez. Eso nos hace mucho más robustos. Nuestro sistema político con déficits fiscales históricamente altos implica una volatilidad económica que es tremendamente costosa y que fagocita políticos de altísima calidad porque tienen que lidiar con una situación económica que está muy expuesta a la volatilidad del financiamiento. Esta institución tiene la gran virtud y yo tengo la enorme suerte de esta muy buena herencia recibida que nos permite estar sólidos. Acá la herencia recibida es muy buena y eso es un desafío difícil para el equipo que empieza porque es difícil lucirse después de logros tan extraordinarios de mi predecesor. de modo que esperen de mí profundización del sistema de becas esfuerzos para profundizar el sistema de becas y para ir a la sociedad seguir el ejemplo de mis predecesores en ir a buscar los mejores estudiantes aún si no tienen los recursos en sus familias para poder financiarse acá. Esperen de mí sintonía fina pero no esperen de mí cambios fundacionales. Igual tenemos mucho más para mejorar y en esto necesitamos que cada uno renueve su esfuerzo a partir de mañana mismo. Quiero cerrar con algunos comentarios más bien de índole personal. En primer término para mí es un enorme honor distinción y desafío asumir como rector de la Universidad Torcuato de Itela. Yo admiro a los tres ex rectores que están ahí sentados. Yo admiro lo que hizo la familia fundadora y lo que esta institución ha hecho. Yo estaba en otra universidad y miraba con admiración lo que habían hecho en Itela en la escuela de negocios que es el área en la cual yo trabajo. de modo que el día que sonó el teléfono y Ernesto me llamó diciendo si quería tomar un café que él era esto sucedió en 2007 que él era el nuevo decano de la escuela de negocios yo me produce muy nervioso muy contento y muy nervioso. Recuerdo que fui a mi casa más temprano que lo habitual tipo 5 y mi ex esposa me dijo ¿qué haces acá? No, tengo una reunión. ¿Qué reunión a las 5 de la tarde vas a tener? Yo lo mío era la clásica receta peronista de casa al trabajo y del trabajo a casa y yo estaba re contento que tenía este café con Ernesto. Yo tenía tantas ganas de venir que debe ser la única negociación salarial en la cual Ernesto Yagroski logró que el otro le pagó más que el mínimo que el otro estaba dispuesto a aceptar. Algunos pequeños aspectos de mi vida que dicen algo sobre mi abordaje. Mi vida es tender puentes entre distintos lados de la grieta. Mi abuelo materno era un peronista jefe de una unidad militar en azul que en el golpe del 55 salió a defender a Perón. Mi abuelo paterno era un empleado ferroviario que fue humillado en el ferrocarril por no guardar el debido luto con la muerte de Evita. Mi mamá y mi papá lograron criar una familia con esa coexistencia tratando de sacar lo mejor de cada lado. La familia que yo formé y de la cual estos tres chicos son nacieron con mi ex esposa también venimos de lados distintos de la grieta de conflictos más recientes de la sociedad argentina. La historia de mi vida siempre fue tratar de tender puentes y reconocer que hay un poco de verdad en todas partes y que vale la pena. Me olvidé de decir una cosa muy importante sobre el acervo de la identidad italiana y es la cohesión social. La cohesión social es un valor inmenso que tenemos que guardar y yo voy a trabajar en esa dirección. Estoy profundamente agradecido con toda la suerte que tuve en la vida. Las oportunidades iniciales y la enseñanza el ejemplo y contención de mis padres mis hermanos mis hijos como dije también estoy muy agradecido a mi ex esposa que me ayudó muchísimo para llegar hoy hasta acá. A mis profesores y a Ernesto y Catalina por el gran legado que nos dejan. A mí me gusta trabajar cuando estaba nervioso antes de un examen difícil mi mamá me decía tranquilo Juancito estudiaste a conciencia va a salir todo bien. Bueno ahora no es individual ahora el desafío es colectivo. Yo me preparé a conciencia para este examen y yo voy a dejar lo mejor de mí para cumplir mi parte del contrato social de Italiano. Pero más importante complementariamente a eso tenemos un equipo académico y un equipo de gestión de excelencia comprometido con el bien común de esta institución y con dar lo mejor de nosotros a la sociedad argentina. Para este equipo extraordinario cierro con la frase de Roberto Alt el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.